En lo que va de la Administración Municipal de Oaxaca de Juárez, se han abierto 156 establecimientos en general en los diversos giros que se clasifican de bajo y mediano riesgo, así como giros especiales y vinos y licores, indicó Jesús Ruiz Olmedo, regidor de Educación, Desarrollo Económico Vinos y Licores y también presidente de la Comisión de Vinos y Licores de este municipio. El funcionario explicó que de estos permisos se han otorgado 19 licencias que permiten la venta de vinos y licores en establecimientos, ubicados principalmente en el centro histórico. Detalló que el costo por licencia oscila de 50 a 55 mil pesos. En este contexto, mencionó que se ha realizado el cambio de propietario de cinco licencias. En general, nosotros como comisión no nada más vemos los de vinos y licores, sino también vemos todos los giros de bajo riesgo, de mediano riesgo, giros especiales y en el caso de vinos y licores. En el caso de cambios de propietario de vinos y licores, se han otorgado nueve en el primer trimestre. Entonces, esa es la información, otorgando 19 licencias en general de estos giros especiales de vinos y licores y estableciendo en el primer trimestre 156 entes económicos que han abierto sus puertas en Oaxaca de Juárez. Jesús Ruiz dijo que estas licencias se han otorgado a particulares que cumplen con los cuatro dictámenes que establece la normatividad del municipio de Oaxaca de Juárez, que son ecología, protección civil, salubridad y normatividad. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.